Cuarto Mundo, la otra manera de entender la actualidad, con Carmela Pérez Cledera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cuarto Mundo, un programa que emite a Radio Exterior de España desde sus estudios de Prado del Rey en Madrid. Las redes sociales, los videojuegos, son terrenos donde nuestros hijos se mueven como piscina en el agua, pero que no siempre son tan seguros como nos gustaría. Por eso hoy vamos a hablar de los buceitos, unos pequeños seres que viven en las profundidades de Internet y visitan el mundo de los humanos a través de pantallas como el ordenador, la televisión, el móvil o las videoconsolas. Los buceitos pretenden ayudar a los niños y niñas a conocer y utilizar las tecnologías de forma segura y responsable. Cuando un niño tiene una duda o no está realizando un buen uso de las pantallas, un buceito especializado acude para asesorarle. Este proyecto lo ha creado Foro Generaciones Interactivas, una ONG creada por Telefónica y la Universidad de Navarra, que trabaja por conseguir que las tecnologías mejoren la vida de las personas y que todos los niños y niñas las utilicen de manera segura y responsable. Los buceitos son cinco divertidos personajes, blapi, blepi, bilipi, blopi y blupi. Cada uno de ellos tiene una misión específica y un rol determinado y todos fomentan el uso responsable de las tecnologías. Su objetivo tiene que ver con aspectos educativos, curriculares y de valores, como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. El proyecto cuenta con una web propia, canciones y cuentos, además de una página en Facebook. A este asunto vamos a dedicar íntegramente el programa de hoy y esperamos que nos acompañen. En la parte técnica está José Ramón Gómez España, en la producción Antonio Caballero y en la redacción Belén Ruiz y Carmela Pérez Cladera. Bienvenidos a Cuarto Mundo. Los buceitos son unos pequeños seres. Trabajadores microscópicos que viven en las profundidades de Internet y visitan el mundo de los humanos a través de pantallas como el ordenador o la televisión, como comentábamos antes. Donde las personas navegamos, los buceitos bucean, de ahí su nombre. El proyecto tiene como objetivo contribuir al uso responsable y seguro de las tecnologías, informando sobre sus virtudes y riesgos, así como transmitir valores que fomenten hábitos saludables, integración y respeto entre las personas, cuidado del medio ambiente. Los personajes, a los que después conoceremos, animan a los menores a saber las virtudes y riesgos de las diferentes pantallas. La iniciativa es de Gema Moreno y está impulsada por Foro Generaciones Interactivas. Cuenta con una colección de cinco cuentos, una serie de acciones formativas y talleres de sensibilización para los más pequeños, una banda sonora original y la web de los personajes. Este proyecto se dirige a niños y niñas principalmente de entre 8 y 10 años, padres, profesores y educadores en general, así como a todo aquel que hoy en día puede verse afectado directa o indirectamente por situaciones de riesgo de exclusión social y culturas derivadas de la brecha digital. Hoy está con nosotros en Cuarto Mundo Gema Moreno, que es la creadora de estos buceitos. Hola Gema, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Igualmente, gracias por recibirme. Cuéntanos, ¿cómo es este proyecto? ¿Quiénes son los buceitos? Bueno, pues como los habéis definido muy bien en la introducción que habéis hecho, son unos pequeños seres microscópicos, insisto en lo de microscópicos porque son muy 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 chiquititos en realidad, que son puramente tecnológicos, son como píxeles cuadraditos con unas aletitas y gafas de bucear y arrobitas en las manos. Entonces, su naturaleza digital les hace vivir en las profundidades de internet donde tienen un centro de operaciones y donde reciben diariamente avisos de ayuda por parte de niños y niñas de todo el mundo que o bien tienen una duda en el manejo de las tecnologías o bien no están realizando un buen uso de ellas. Entonces, de forma inconsciente o consciente, envían ese aviso de ayuda que llega al centro de operaciones y allí BLEPI, que es el de color azul, distribuye las tareas según la especialización del buceito y según de qué se trate exactamente esa duda. Así que, una vez distribuidas esas tareas, los buceitos se dedican durante el día a bucear por los canales de internet hasta las pantallas, donde están los niños conectados con esas dudas y les ayudan a través de la palabra y también con canciones. Gemma, tú fuiste la creadora del proyecto. ¿Has contado con alguien que te ayude a la hora de diseñar los muñecos y su personalidad? No, en realidad esta es una idea que empecé a mascar en el año 2005. Fue entonces cuando dibujé a los personajes. Yo no sé dibujar muy bien, la verdad, pero bueno, no tienen una apariencia muy complicada. Como os digo, son cubitos. Y estaba mascando la idea, niños, tecnologías... Me llama siempre desde pequeña la atención los muñecos pequeñitos que viven como en vidas paralelas, tienen como mundos paralelos, no sé si recordáis los diminutos o... En fin, pues... Y un día lo uní todo en mi mente, me senté en mi escritorio, los dibujé, les puse el nombre y definí cuáles eran sus personalidades. Y en realidad ha sido ahora, cuando lo hemos puesto en marcha, cuando han empezado a tomar más forma, ¿no? A definirse todavía más. Pero esa idea original, digamos que me la soplaron ellos al oído, a mí. ¿Y por qué? Dirigido sobre todo a niños tan pequeños. Claro, es que esta es, fíjate, es una pregunta... Esta es la pregunta del millón dentro del proyecto y además es el reto más importante que nos supone, tanto a Foro Generaciones Interactivas que nos está apoyando como a mí misma. Los niños inician muy pronto en las tecnologías. O sea, son nativos interactivos. Ellos ya nacen con una fuerte influencia de las tecnologías y del manejo de ellas. De hecho, niños con tres años ya saben desbloquear el móvil, toquetean... Bien. Entonces, ¿cómo haces tú para que niños tan pequeños sean conscientes de que las tecnologías son positivas, nos brindan muchísimas virtudes, pero también tienen ciertos riesgos? ¿Cómo les transmites esto a un niño que salvaguarde su intimidad en Internet? O que no le dé el teléfono a cualquiera, que no hable con extraños. ¿Cómo le pides que no se enganche y pueda llegar a desarrollar una adicción a las pantallas? ¿Cómo lo intentas? Entonces, realmente nos dirigimos al público objetivo. Más directo serían niños entre ocho diez años. ¿Por qué? Porque ya comienzan a comprender mejor ese tipo de mensajes un poquito más complejos. Sin embargo, el proyecto, desde el principio, pensamos y yo lo concebí pensando en que tuviese canciones y que precisamente esa apariencia de los personajes fuese sencilla para que los niños más pequeños también se viesen atraídos por ellos. ¿Cómo le dices a un niño de tres años, protege tu intimidad? Pues con una canción. Y que sea un muñeco quien se lo diga, porque como se lo diga su madre... Efectivamente. No, no. Es que esa es la clave, Carmela. Yo le digo a un niño, no pases tanto tiempo ahí conectado y al niño le entra por un oído y le sale por el otro. Pero si se lo dice blapi, se lo toma más en cuenta. Es así. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar un poquito de lo que fue la presentación oficial, la puesta de largo de este proyecto y seguro que eso nos va a ayudar a conocer un poquito mejor cómo son estos pequeños seres. Después de una intensa actividad en el área de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, entramos en una etapa que es desarrollo de contenidos tanto presenciales como contenidos digitales, con el único fin que perseguimos dentro del foro, que es hacer que los niños y los adolescentes hagan un buen uso de la tecnología. Música Mira, verás, es que necesitamos que todos los niños de todo el mundo conozcan quiénes somos los buceítos. ¿Y por qué? Dice, porque nosotros somos los encargados de que funcione Internet, de que todo funcione bien en Internet y además de que los niños cuando tienen una duda al usar Internet y cualquier tecnología, cuenten con nosotros. Los buceítos son unos seres microscópicos que viven en las profundidades de Internet y ayudan a los niños a manejarse de forma segura y responsable con las tecnologías. Donde nosotros navegamos, ellos bucean, de ahí su nombre. De hecho, ellos viven en un centro de operaciones que hay, como os digo, las profundidades de Internet y cuando algún niño no está realizando un buen uso de la tecnología, llega un aviso de ayuda. Bueno, hemos visto que era fundamental que en tiempos en los que la tecnología forma parte de nuestra vida diaria, los más pequeños aprendan a utilizarla de manera segura. Y bueno, también es una gran ayuda para los padres, para los profesores, porque lógicamente estos personajillos consiguen cosas que nosotros no íbamos a conseguir de ninguna manera. Era de lo que estábamos hablando justo antes de escuchar ese poquito de la presentación oficial. ¿Habéis conseguido vender este proyecto a alguna institución o entidad que os apoye financieramente? Realmente, el apoyo financiero está siendo gracias a Foro Generaciones Interactivas, a esta ONG que habéis descrito al inicio del programa. Es una ONG que fue fundada en 2008 por Telefónica de la Universidad de Navarra. Y ellos, cuando yo les presenté el proyecto, apostaron por acompañarme en esta aventura y por impulsarlo también, afrontando esas necesidades y recursos que requería el proyecto. O sea, que son ellos los que nos están apoyando. Es verdad que ahora que lo estamos dando a conocer, lo que quisiéramos es encontrar más apoyos y establecer sinergias con otras entidades, otras ONGs, fundaciones, que tengan una misión parecida, similar, relacionada con la nuestra y que quieran contribuir y apoyarnos para caminar juntos y sacarlos adelante. Este proyecto está enmarcado dentro del concepto de seguridad en Internet. Concretamente, ¿de qué habláis con los niños y cómo os dirigís a ellos? Bueno, el proyecto está enmarcado dentro de la seguridad en Internet, pero en realidad también abarca mucho más. O sea, lo que queremos es transmitir ideas de seguridad, responsabilidad, uso positivo, tanto de Internet como de cualquier otra pantalla. O sea, estamos dirigiéndonos a Internet, a los teléfonos móviles, incluso también a la televisión. Entonces, cada uno de los buceitos tiene especializaciones que se agrupan en toda esta área de contenidos que estamos hablando. Blapi, la de color rosa, es la que está especializada en seguridad en Internet. Entonces, el cuento que ahora mismo hay escrito, aunque todavía no está publicado, habla precisamente de una niña que se ha dado de alta en una red social y que está colgando alegremente su nombre, su teléfono, sus fotografías en bikini. Entonces, claro, es una niña que tiene nueve años. No sé si sabéis que en las redes sociales legalmente hay que tener catorce años para poder tener un perfil. Entonces, Blapi va buceando a avisarla. A ella no se lo espera. ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? Oye, yo hago esto porque me ha informado. Al principio se pone un poco farruca. Pero al final comprende que efectivamente hay peligros, peligros o riesgos, llamémoslo riesgos mejor, a los que se puede enfrentar. Entonces, ¿cómo les transmites que hagan un uso seguro? Pues a través de la palabra, como te digo, Blapi se lo dice y además le canta la canción. Los buceitos son cinco. Blapi, Blapi, Blepi, Blippi y Blupi. A todos no podemos conocerlos hoy, pero sí que podemos hablar con uno de ellos, con Blapi, que no ha podido venir al programa porque estaba muy ocupado. Vamos a hablar con el Centro de Operaciones en las profundidades de Internet, donde viven los buceitos. Hola, Blapi. Hola, Carmela. ¿Qué tal estás? Estoy muy contento de estar en la radio contigo. ¡Qué ilusión me hace! ¿Puedes saludar a todos los amigos de Cuarto Mundo? ¿Cómo, cómo? Saluda a todos los oyentes de Cuarto Mundo. ¡Hola, bichitos navegantes! Soy Blapi. Vengo de las profundidades del Centro de Operaciones de Internet y estamos aquí los buceitos para ayudaros en todo lo que queráis. ¡Qué contento estoy! Y vamos a saludarte también, Carlos Chacón, que ese es el nombre del actor que da vida, Blapi. En fin, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Volvemos a tu personaje. ¿Qué estás haciendo en el Centro de Operaciones? Pues en el Centro de Operaciones nosotros somos buceitos y buceamos por Internet. Yo soy el jefecillo de todos los buceitos, el coordinador. Y mi función principal es hacer que los bichitos navegantes, que son los niños, hagan un uso responsable de las tecnologías. ¿Y cómo? Pues animándoles a que hagan otras actividades, como jugar con su mascota, ir al campo, ir al teatro, etcétera, etcétera. También es muy importante que los bichitos navegantes tienen que compartir sus actividades con amigos y amigas, con los papis, mamis, con los abuelos y con todos. Entonces, estamos aquí para ayudarles. Cuando ellos tienen algún problema, nosotros que estamos buceando por Internet, salimos y les ayudamos en cualquiera de sus cosas. Claro, tenéis que estar siempre muy atentos, ¿no? Por si cualquier niño o niña os necesita. ¿Cómo sabéis cuando esto ocurre y cómo hacéis para poneros en contacto con ellos? Pues nosotros, como estamos navegando y buceando, pues que un niño, por ejemplo, trata el tema del reciclaje, pues ahí aparece Blippi. O si vemos que hay algún problema en Internet y que tiene ciberbullying, pues ahí aparece Blippi. Y con cualquier cosa, las redes sociales se encarga Blippi y yo soy el que estoy coordinándolos a todos tranquilamente, tanto en Internet, en televisión, en el móvil y con los videojuegos. Tampoco, está muy bien utilizar las tecnologías. Ellos tienen que estar y utilizarlas porque son muy útiles y es muy divertido. Pero hay que hacer un buen uso de las tecnologías. Oye, Blippi, ¿y los niños son obedientes, los niños pequeños? ¿Cómo? ¿Los niños pequeños? ¿Son obedientes? ¿Los niños pequeños sí son obedientes? Hombre, yo creo que los niños pequeños tienen que estar asesorados y apoyados por los papis y las mamis. Entonces, ellos pueden utilizar las tecnologías, pero siempre con un asesoramiento positivo, ¿vale? Para que sepan hacerlo. Entonces, los pequeñitos, 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 tienen que empezar a utilizar las tecnologías siempre acompañados de un mayor, de un adulto. ¿Y cuántos años tienes tú, Blippi? ¿Yo? Yo no tengo mucha edad. Yo soy siempre un niño eterno, aunque soy muy responsable. Y siempre intento ayudar a los demás. Blippi, bleppi, bleppi, bleppi. Bueno, yo os he visto en la página web, a ti y a tus colegis, sé que sois de colores, tú eres el azul. Y te gusta mucho cantar. Vamos a escuchar un ratito de una canción que cantas tú. ¡Vamos, Blippi! ¡Con esta rumbita! Cuando acabas los deberes, es la hora de jugar. ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer esta tarde, además de navegar? ¡Vamos, Blippi! Está la videoconsola y en el móvil chatear. También las redes sociales y la tele. ¿Quién da más? ¡Vamos, Blippi! Ay, diviértete, que hay muchas cosas que hacer. Ay, diviértete, y no abuses de internet. Ay, diviértete, sal a la calle a jugar. Ay, diviértete, ya mañana navegas más. ¡Vámonos! Ahora piensa y luego dime lo que puedes inventar. Hay muchísimas ideas y cada cual mola más. Puedes pasear al perro y un castillo construir, montar en tu bicicleta y soñar con volar al fin. ¡Qué divertido! Puedes leer, dibujar, correr y saltar. No te pegues a la silla. No te pegues a la silla, anda, ponte a bailar. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Con mis amigos. ¡Así! Tú sal y diviértete, que hay muchas cosas que hacer. Ay, diviértete, y no abuses de internet. Ay, diviértete, sal a la calle a jugar. Ay, diviértete, ya mañana navegas más. ¡Ay, diviértete, y no abuses de internet! ¡Ay, diviértete, sal a la calle a jugar! Ay, diviértete, ya mañana navegas más. ¡Ay, diviértete, hay que divertirse! ¡Oye a mí, los puteitos! Bueno, Blepi, qué bien cantas. ¡A que sí! Además, es que me encanta cantar y bailar. Y, oye, ¿saben que los niños que estamos en directo ahí en el edificio de Telefónica y que pueden cantar y bailar conmigo? Y me pueden ver en directo también. ¿Sabes qué pasa? Que los niños o los papás que puedan escuchar este programa viven un poco lejos de España. Lo que sí les podemos decir es que sí, por casualidad, tienen pensado viajar y van a venir a Madrid. Entonces, sí, diles dónde pueden veros. Claro, nos pueden ver en el edificio de Telefónica que está en la Gran Vía, el sábado este, el 23 de febrero y el 2 y el 9 de marzo. Y tenemos varias sesiones, a las 11, a las 12, a la 1, a las 5, a las 6 y a las 7. Y si están muy lejos, también pueden visitar nuestra página web, losbuceitos.es. Y ahí tenemos toda la información nuestra. Ya verás que les será de gran ayuda. Bueno, vosotros sois muy pequeñitos, sois microscópicos. Pero cuando salís a la calle, tenéis un poco de magia, os hacéis grandes cuando vais a talleres para que los niños puedan veros, puedan hablar con vosotros. Sí, además nos lo pasamos muy bien con los niños. De hecho, es que a nosotros nos encantan los niños y existimos para poder ayudarles a ellos. Y sí, de repente nos hacemos grandes, grandes, grandes y no veas los abrazos que nos dan los niños. ¿Cómo reaccionan cuando os ven? ¿Enseguida se hacen amigos vuestros? Al principio ponen los ojos así muy grandes, muy grandes, muy grandes, como diciendo, ¡uh, qué grande es el buceito! Pero claro, ya en cuanto empezamos a hablar, a jugar en nuestros talleres y a cantar, a bailar, al final les da una pena que nos despidamos. Se lo pasan muy bien con nosotros, la verdad. Sí. Oye, Blepi, yo sé que tú sales también en algunos cuentos. ¿Cómo son esos cuentos y quién los escribe? Ah, esos cuentos los escribe Gemita, que es nuestra vieja amiga. Gracias a ella existimos. Y cada cuento tiene una función diferente, como hablábamos. Cada cuento es de cada uno de nosotros. De Blapi, de Blipi, Blopi, Bloopi... Y cada uno trata un tema en concreto. Yo creo que son muy interesantes. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta un poco difícil. A ver, cuéntame. ¿Cuáles son las pautas que los niños tienen que conocer para poder utilizar cualquier pantalla sin correr riesgos? Claro. Pues lo primero que tienen que hacer es lo que comentaba un poquito antes. Tienen que estar bien asesorados. Bien asesorados por los papis. Los papis y las mamis. Para que estén ahí con ellos y aparte que es muy divertido utilizar las tecnologías acompañado de alguien porque se convierte en un juego. Y cuando ellos ya estén bien asesorados, sabrán dónde pueden entrar. Porque ellos al ser pequeñitos, al principio va a ser un juego, pero con un juego pueden entrar en sitios donde puede ser un poco peligroso. Por eso, por ejemplo, Bloopy está muy pendiente de que no entren en sitios que les puedan engañar o les puedan hacer daño. Entonces, nada, hay que tener un poquito de cuidado, pero nada más. Internet, al final, es muy divertido. Bueno, Gemma... Haciendo un buen uso de él. Gemma Bloopy es la guionista para todo, ¿no? Porque ella es la que escribe los cuentos, pero a mí me ha dicho un pajarito que también es la que escribe las letras de las canciones. También, también. Ella es la que nos pone voz, música... Y vamos, ella es la creadora absolutamente de todo. Gracias a ella nosotros existimos. Y estamos tan contentos de aparecer para poder ayudar a los niños a utilizar las tecnologías. Madre mía, ella es nuestra mamá. Ella y su gata Greta. Pues muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias, Carlos. Bloopy, te dejamos que sigas trabajando en tu centro de operaciones. Sí, sí, que tengo mucho trabajo. Gracias, Carmela. Muchísimas gracias por entrar en Antena. Gracias a vosotros. Tengo el contento. Por haber estado con nosotros estos minutos. Y muchísima suerte en este proyecto, Gemma, de corazón. Muchísimas gracias, Carmela. ¡Gracias! 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 Cuando acabas los deberes es la hora de jugar. ¡Gracias! ¿Qué vas a hacer esta tarde además de navegar? ¡Gracias! Está la videoconsola y en el móvil chatear. También las redes sociales y la tele, ¿quién da más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!